Estamos de regreso en JNE Noticias con lo anunciado, nos acompaña aquí en el estudio el señor Manuel Seifer, coordinador de Voto Informado. Para este proceso electoral del domingo 11 de junio a la consulta popular de revocatoria, pues ustedes pueden muy bien informarse a través de www.votoinformado.pe. Manuel, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias por haberme acá. Encontramos información muy amigable, accesible a través de esta página web, en principio sobre todas las autoridades que van a ser, que podrían ser revocadas. Exacto. Lo que buscamos es siempre el portal que has mencionado, votoinformado.pe, busca justamente que en cada proceso electoral actualizar la información en relación a los candidatos, en este caso a las autoridades revocadas. Y la idea ahora era hacer un diseño sumamente sencillo, amigable, intuitivo, minimalista, para que la persona que ingresa a la página web pueda de manera muy sencilla informarse sobre los departamentos donde se va a realizar la consulta popular de revocatoria y al mismo tiempo los distritos. Entonces, la idea justamente de la página web es que la persona juega con ella, ingresa a, por ejemplo, Arequipa, sale al distrito de Ocoña, ingresa al distrito de Ocoña y puede ver las autoridades que están en proceso revocatoria. Y algo muy importante que decidimos hacer justamente en el caso de la página web era hacer público los fundamentos, el por qué justamente estas autoridades... Los motivos, ¿no? De la solicitud. Exacto, porque a partir de la ley justamente dice explícitamente que tenemos el deber, ¿no? Los organismos electorales deben ser públicos los fundamentos de la revocatoria. Entonces, la idea es poner justamente no solo la información que autoridades, sino también los motivos por los cuales esa autoridad estaría siendo sometida al proceso de consulta popular de revocatoria. Por supuesto, transparentar todos los actores, ¿no? Desde el promotor hasta las autoridades. Entonces, ojo, podemos encontrar información tan importante y clave también como, por ejemplo, además de la región, distrito, la cantidad de votantes totales, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Exacto. Queríamos poner a la mano del individuo, de la persona o del elector, justo toda la información relevante en relación a la localidad y la circunscripción, ¿no? La idea es que sepa justamente no solo las autoridades, sino como bien mencionas cuántos electores están involucrados, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. Y algo muy importante que hicimos también en la página web es que no solo es la autoridad, sino a su vez la página se relaciona con otra plataforma que tenemos acá en el jurado en las elecciones, que es Infobop. Entonces, tú puedes ingresar a la autoridad y luego ver, digamos, los antecedentes. Hacer el enlace, ¿no? Con Infobop. Exacto. Estamos viendo en imágenes en este momento un poco de la navegación. Como pueden ver, es bastante sencilla, accesible, intuitiva, como ha dicho Manuel, nuestro invitado. Y si la información que encontramos en esta web no es suficiente, queremos indagar aún más sobre la autoridad en este proceso, podemos hacer el enlace con Infobop. Y en Infobop encontramos ya el historial partidario, los procesos electorales, incidencias electorales, la estabilidad que ha tenido en el cargo y la participación ciudadana. Es decir, todo un panorama completo de la autoridad. Claro, la idea es que la página de voto informado le dé, digamos, un primer, como una suerte de resumen ejecutivo, lo principal sobre el proceso de revocatoria, pero ya si el candidato o el elector, perdón, quiere informarse aún más, puede hacer, digamos, esta navegación a profundidad. Y un dato interesante es que estamos recibiendo aproximadamente, desde que se empezó la convocatoria y las elecciones, alrededor de mil visitas por día. Estamos teniendo, en las dos últimas semanas, alrededor de 14.600 visitas, lo que significa unas mil visitas por día. Y es un ritmo que se ha mantenido también los dos últimos meses. Claro, es que no puede pasar que el ciudadano llegue al proceso electoral el domingo 11 de junio y no sepa. Exacto. Que de repente conozca el nombre de la autoridad que va a ser parte del proceso, pero que no sepa los motivos. Exacto. Y esa es la idea, la idea detrás justamente de voto informado es brindarle todas las opciones disponibles para que esté sumamente informado el votante y pueda emitir no solo un voto informado, sino también responsable en este domingo 11 de junio. Algo muy interesante que contaste hace algunos días era como las visitas no quedan solo en eso, sino que además la gente está contrastando información entre el plan de gobierno que está colgado en Infogop como archivo adjunto y quizá la práctica, aquello que se está llevando a cabo o no en el distrito. Sí, justamente lo que los electores podrán ver en la página web de voto informado es que muchos de los fundamentos están relacionados al supuesto incumplimiento con el plan de gobierno que habría presentado esa autoridad. Entonces, la idea de hacer el enlace es que la persona que esté indagando en la página web pueda justamente descargarse también del plan de gobierno y poder contrastar, como bien has mencionado, cuáles son los proyectos o obras que había comentado que iba a ser el alcalde en el distrito y ya sobre eso, si quiere informar más, ya puede indagar un poco más. Algo sobre el promotor, en este caso me llamó la atención entrar a la página, no, navegué bastante tiempo. ¿Un promotor puede ser promotor, perdóname, de varias autoridades? No, el promotor es solo del distrito, no está circunscrito a la circunscripción. Pero sí hay varias autoridades en el distrito. Ah, claro, él puede promover que sea no solo el alcalde, sino el alcalde más un regidor o todo el consejo de regidores. Entonces, ahí sí, como bien mencionas, el promotor puede poner en consulta de revocatoria al alcalde y a todas las autoridades de su circunscripción. Tenemos algunos días aún para mantenernos informados, para estar, pues, ahí atentos a toda la información compartida. Es una invitación, por favor, para que la gente visite www.votoinformado.p. Sí, bueno, invito a todos los electores y ciudadanos en general que quieran informarse sobre el proceso de revocatoria a ingresar a la página web www.votoinformado.p, donde podrán conocer las autoridades que están en consulta de revocatoria y, a su vez, también los fundamentos. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Manuel Seifer, coordinador de Voto Informado. Hacemos una nueva pausa y regresamos con mucho más.